La semana que ha sucedido el discurso a la nación de Pedro Sánchez en el que ha proclamado esa vuelta con más fuerza que nunca, la verdad que no ha dado desperdicios, han sucedido muchísimas cosas, hemos hecho muchísimas especulaciones y decidimos con Laura Rodríguez y Álvaro Navarro, abogado, vernos en un directo donde abordábamos un poquito esta transformación que estamos viviendo, tratando de alejarnos un poquito, tomar perspectiva de las cosas y hacer un balance de qué había supuesto este cambio desde esas declaraciones de Pedro Sánchez y la verdad que ha supuesto una serie de cambios interesantes. Hemos analizado todo esto, hemos analizado también la figura del rey, las posibilidades con respecto a todo lo que puede ocurrir a partir de ahora con este Sanchismo 2.0, de quién cumple órdenes Pedro Sánchez si va por libre, en fin, todas esas cuestiones las vamos a tener en un directo de que te voy a poner el resumen aquí a continuación, con Laura Rodríguez de Un Español en Casa y Álvaro Navarro, abogados, que si no los sigues, te invito a seguirlos y así podrás también seguir a más personas que tienen una línea de pensamiento parecida y bueno, en la que más o menos estamos alineados. No será el último directo que haremos, desde luego, pero bueno, te invito a que veas esto y que me cuentes en los comentarios qué es lo que te opina, formules tú también tus opiniones, compartas tu punto de vista como si fueras un tertuliano o una tertuliana más. Venga, vamos con el vídeo. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos una colaboración muy especial con dos creadores de contenido que te admiro muchísimo y que ya han compartido conmigo en mi canal para estar hablando de una persona que está muy en la palestra, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que bienvenido, Álvaro, y por supuesto, bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Álvaro. Encantado. La verdad que, oye, tenía ganas de hacer algo así, un trío, ¿no? Está bien, está bien. Yo creo que va a ser mucho más imprevisible. Sí, 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 sí. Improvisación total. Totalmente de acuerdo. Bueno, para la gente que se está conectando, les recuerdo suscribirse al canal, darme un like, compartir el link de este vídeo en todas sus redes sociales. Por supuesto, apoyar también el canal de Álvaro y de Roberto. Ellos hacen muy buenos análisis en temas legislativos, en temas políticos, psicológicos. Así que, bueno, saben que esa es la mejor manera de apoyar nuestros canales. Y vamos a empezar hablando de esta supuesta carta de dimisión. De hecho, Roberto y yo tuvimos una colaboración y yo le decía que él no se iba a ir, él no iba a renunciar. Eso era un puro teatro. Y ya ves, Roberto, que tuve razón. Sí, es cierto. Es cierto, Laura. Recordaremos la semana pasada, ¿no? Estábamos en estas horas en vilo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Efectivamente, Laura no tenía duda alguna de que esto era un paripé y que no iba a dimitir. Y yo alegaba que la única posibilidad para que dimitiera fuera que estuviera o aspirando algo más que desconocíamos o evitando algo más grave que podría ocurrirle. Pero bueno, al final, bueno, lo que sabemos es lo que hay. Seguimos, tenemos... Vamos a tener a Pedro Sánchez para rato. Yo creo que lo vamos a entrevistar el próximo domingo. Así que suscríbanse y quédense aquí que lo vamos a entrevistar. Pero... Pero Laura, tú y Roberto y todo el mundo sabía, todo el mundo que más o menos algo despierto sabía que no iba a dimitir. Sabía perfectamente que no iba a dimitir. Yo hice un directo y en el directo de todos los que estaban, solo uno me puso que dimitía. El pobre, pobre. Y no iba a dimitir porque se ve que es una persona que hace todo lo contrario a lo que dice. Así que era de sentido común. Y voy más allá. Había alquilado, en plena reflexión, había alquilado el Palacio de las Marismillas para el Puente de Mayo. Así que estoy pensando de dimitir. Mientras tanto alquilo el Palacio, reservo el Palacio de las Marismillas con todo el organigrama. Pero ojo que igual dimito, ¿eh? Yo estaba segura realmente que esto era una pura payasada, un teatro. Sinceramente ya ven que no me equivoqué. Pero bueno, a ver. ¿Qué lecturas le dan ustedes a esa carta? Porque obviamente algo perseguía con la carta. Estamos claros que no dimitir. Y ya no, ya tenemos claro que no era eso. Pero ¿qué creen ustedes que estaba persiguiendo con esto? Álvaro y luego Roberto. Vienen tiempos oscuros, Laura. Yo soy muy positivo. Y tenemos un psicólogo que igual mis palabras las analiza mejor. Yo soy muy positivo, pero vienen tiempos oscuros, ¿vale? Vienen tiempos de represión. De represión a medios de comunicación como tales. Y a lo que él ha denominado pseudomedios de comunicación. Vienen tiempos en los que la libertad de expresión que está reflejada en nuestra Constitución Española, artículo 20, va a estar cada vez más limitada. Y como en el vídeo que había hecho con Roberto, que habló de un tema que es muy importante y yo no había caído nunca, vienen tiempos de autocensura. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Qué perseguía él? Tener, desde mi punto de vista, tener un motivo para poder empezar con su plan de represión. Pues eso es lo que creo yo. ¿Y tú, Roberto, qué piensas? Mira, yo creo que lo que buscaba era ruido, alinear a las personas, tanto los partidos de la coalición como las bases de su partido, como las personas de la calle, su electorado, reunirlo, compactarlo, con el fin de obtener una fotografía. La fotografía del domingo de las personas pidiéndole en la calle que no se fuera, aunque fueran pocas, da igual, el guión estaba escrito. Él necesitaba simplemente que se cumpliera ese hito dentro de su guión. Y fíjate, fijaos, Álvaro o Laura, no sé si habéis caído en la cuenta, pero es que me di cuenta esta tarde reflexionando y viendo otros vídeos. Y es cierto, hemos llegado a la paradoja que el día 1 de mayo, el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, estaban los sindicatos y el gobierno manifestándose en contra de la oposición. Es distópico, es un capítulo de Black Mirror. Es decir, los sindicatos y el gobierno que legisla reclamándole a la oposición que no gobierna, que no hace nada, que no puede hacer nada. Yo creo que buscaba eso, buscaba precisamente ganar las calles para efectivamente poder proceder a acelerar lo que son las reformas que vienen, de las que habla Álvaro. Bueno, reforma del Poder Judicial, reforma de la información, el control de la información, pero ojo, os lo lanzo a los dos. Somos conscientes de que no está solo en esta batalla y que está cumpliendo órdenes Pedro Sánchez, contrariamente a lo que se pueda pensar. Porque yo esta semana he ido tirando de hemeroteca y he hilado fino con algunas declaraciones a lo largo de este año. Oro de Davos, en fin. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que está claro siempre es que hay algo más poderoso siempre detrás. Y esto no es teoría de la conspiración, se aplica en la Agenda 2030. Mucha gente en España dice que no tiene vivienda, que cada vez es más difícil encontrar vivienda, que los alquileres están caros, que las viviendas están caras, que no pueden ya tener su propio negocio. Y te venden ahora dos términos nuevos, co-working, co-living. Hombre, alquílate tu habitación, alquílate tu despacho, alquílate tu negocio. No lo tengas en propiedad y pensamos que es de la inflación, pensamos que es de la situación económica. Pero si tiras un poquito más hacia adelante, vas a ver que el propio eslogan de la Agenda 2030 es no tendrás nada, pero serás feliz. Entonces, oye, si ya el propio eslogan, pero bueno, esto ya me meto en temas ya generales Agenda 2030 y aquí sí que nos da para rato. Pero la preocupación inminente en España, la actual preocupación inminente es que se vienen recortes. Cuando Chávez llegó al poder, posteriormente de estar en el poder, se cargó 400 medios de comunicación. 100 periódicos que tenía Venezuela se quedaron en 10 periódicos. Y ahora ha venido Pedro Sánchez a decir que va a iniciar una guerra, una lucha contra lo que él llama pseudomedios de comunicación. Pero claro, Laura, Roberto, ¿qué es para ti un pseudomedio de comunicación y qué es para mí? Un pseudomedio de comunicación es todo aquel medio de comunicación que sea crítico con mi manera de gobernar. Un creador de contenido, dice creadores de bulo, maquinaria del fango, que crean la mentira. Pero claro, ¿qué es la mentira para ti? ¿Qué es la mentira para mí? Para mí la mentira es que me digas que no vas a pactar con separatistas y después pactes, que vas a traer un señor prófugo de la justicia a España y después lo traigas, pero para invitarle a comer. ¿Qué es mentira y qué no es mentira? Pues esto es lo más acuciante que vamos a ver. Y nuestros canales, si sigue así, si sigue generando poder y con el enmascaro de políticas sociales, va a venir una represión muy grande a todo aquel que hable en contra de él. Esto es segurísimo, segurísimo. Bueno, y ya hay creadores de contenido que han sido acusados de estar promoviendo el odio. Creo que Begoña Herpe, que colaboré con ella, me comentaba Roberto, no lo sabía que había recibido este tipo de embistes. Entonces no lo veo descabellado porque recordemos que el manual de todos estos régimen autocráticos es el mismo. Controlar la narrativa de los medios de comunicación, controlar el poder judicial, perpetuarse en el poder. No les importa si tienen que aplastar la Constitución. Eso para ellos no es importante. Encontrarán la manera siempre de mantenerse en el poder porque es lo único que los mueve. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta. Este tema de la relación con Begoña, con la mujer del presidente. ¿Ustedes creen que Begoña realmente ha trabajado de manera independiente? ¿O es un peón de Pedro Sánchez? Porque para mí ella siempre ha sido manipulada por su marido. Siempre. O sea, cuando vemos estos artículos, estas investigaciones donde dicen que no ha estado involucrada en actos de corrupción, ella puede ser el brazo ejecutor. Pero detrás de ella obviamente está Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tú qué dices, Roberto? ¿Hablo yo? Mira, yo no sé si manipulada o asociación a delinquir. ¿Por qué? Porque hay por ahí unos cuantos vuelos del Falcon a República Dominicana que algunos medios de esto que ellos llaman de desinformación ha aludido a que esos vuelos los realizaba Begoña. No los realizaba Pedro Sánchez. ¿Qué iba a llevar a República Dominicana? ¿A qué iba a República Dominicana? No lo sabemos. Ojo, yo hablo aquí y hago un disclaimer, ¿vale? Que es información que no está contrastada, ¿vale? Pero ese elemento está. Yo no sé, por eso te digo que no sé si manipulada o están en sociedad. Y tienen muy bien repartidos los roles. Pero es evidente que en un matrimonio donde una de las dos partes ejercita un poder tan grande, los dos tienen que saber dar los pasos muy medidos. Y no sé hasta qué punto era Pedro Sánchez que sabía más de los movimientos de Begoña o es Begoña que... Begoña Gómez, me refiero, su mujer, que se enteraba de los movimientos de... Se enteraba conociendo la agenda de Pedro Sánchez y va al rebufo de lo que podría obtener. He visto un vídeo, un recorte, ¿no? De una conversación supuestamente off the records, que off the records no era porque el vídeo estaba, pero parecía una conversación informal donde esto lo publicó Aitor, de también abogado, este abogado contra la demagogia, un recorte de unos segundos, ¿no? Donde Begoña Gómez se jactaba de que en sus reuniones con determinado mandatario, con personas importantes, ¿no? Algunos le decían, ¡Ay! Que no me has dicho que eres la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Al final, es evidente que estos aspectos, sobre todo trabajando con la administración y con organizaciones de las que después dependen decisiones del gobierno, como es el pago de, creo que eran 450 millones de euros, ¿no? El rescate a... a la organización, a la empresa propietaria de la línea de vuelos, ¿no? de Aire Europa, ¿no? Es evidente que todo esto, si no se sabe, a lo mejor, no sé hasta qué punto, es más grave aún. No sé si se me explico. Que dos personas estén tan relacionadas y tengan tantas personas en común y tomen decisiones con esa persona y una de las dos no sepa de la otra, no sé si es más grave, moralmente, el hecho de que una no esté al corriente de la otra o que las dos estén compichadas, ¿no? Yo creo que estén compichadas. Mi opinión, mi opinión y me van a matar, se van a volver locos, prepárate el chat, que se van a volver locos. Voy a defender a Begoña. Dale, dale, pues. No, voy a ser abogado del diablo, ¿vale? Es decir, voy a sembrar la duda, porque aquí, bueno, pues vemos claro dos cosas. La primera, si tenemos un código penal, porque todo acto que sea ilícito, es decir, toda conducta que esté recogida en el código penal es digna de investigar, eso está claro y se debe investigar. Begoña Gómez tiene un máster, bueno, un máster, una cátedra, a pesar de que no es catedrática, pero la cátedra está a nombre de otra persona. Es decir, esto es lo que viene oyéndose en la calle de quien hace la ley hace la trampa, pero quien hace la ley hace la trampa está mal o está bien, quizás moralmente, éticamente, mientras tanto, mientras no incumplas la ley a rajatabla. Bueno, vamos a seguir con mi relato. Begoña Gómez tiene una cátedra, no es catedrática, pero tiene una cátedra porque está dentro de lo que es el proyecto de la cátedra. Bien, empresas privadas le dan 7000 euros por alumno. Oye, vete tú y haz el curso, pones una X, como que lo has hecho, dame un título, tema meramente privado, igual después del curso, pues no sirve para nada, o si sirve y es una maravilla, pero no lo sé. Terminan la cátedra y posteriormente, esas empresas que habían enviado supuestamente a sus alumnos, pues supuestamente acaban teniendo contratos con el gobierno. Vale, yo pregunto, ¿es ilegal que la empresa mande alumnos a Begoña? No, vale, claro que no. ¿Es ilegal que la empresa contrate con el gobierno? En teoría no, siempre y cuando lo haga a través de los mismos principios de igualdad y de equidad con otras empresas. Es muy complejo demostrar esto. ¿Qué pasa? Que cuando río suena, agua lleva y empiezas a unir por aquí, unir por allá, de repente es rescate en el año 2020 de Aero Europa, ojalá Roberto nos hubiera costado esos 400 millones, 600 y pico millones costó, imagínate, de dinero tuyo y mío, de dinero tuyo y mío. Se reúne varias veces con, al parecer o supuestamente, se reúne varias veces con el dueño de Aero Europa, Pepe Aviones le dicen, y posteriormente es rescatada. Que ojo, no digo que no se le rescate, al contrario, oye, es una empresa que funciona muy bien para mi gusto, tiene muchos empleados y para, a fin de evitar que una empresa española caiga, pues hay que rescatarle. Claro, que se pierda un millón por ahí o dos millones, muy difícil de demostrar. Toda persona con sentido común igual analiza los hechos, el relato de hecho y dice, sota caballo rey. Muchos jueces cuando analizan ciertas situaciones dicen, sota caballo rey, pero sin una prueba clara y contundente no pueden condenar. Ahora bien, que Pedro Sánchez diga que esta denuncia es absurda y es falsa. Bueno, deje usted que un juez lo considere después de haberse admitido a trámite, porque si fuera absurda y falsa, un juez no dedica recursos del Estado para investigar qué es lo que está pasando, que un juez ha dicho, merece la pena investigarlo y ahora es donde empieza lo que dice Roberto. Oye, el Falcon fue usado para la República Dominicana por una persona particular, con qué fin? Vamos a llamar a este a declarar, vamos a llamar al otro y esto viene siendo una instrucción. ¿Y cuánto puede tardar una instrucción? Pues mira, atención, igual te tarda siete años como a los cargos del PSOE que estuvieron siete años, ¿vale? Veinticinco en concreto, siete años en la instrucción y por un error judicial se archivo y han salido libres. Después que pasen esas cosas, pues puede pasar. Hoy ha pasado eso. Veinticinco ex cargos del PSOE de Andalucía investigados tras siete años por un error judicial salen libres. Es evidente que hecha la ley, hecha la trampa, la justicia siempre deja puertas abiertas, fisuras por donde el que quiera y pueda salirse se sale, ¿no? Y fíjate lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Instruir. Y volvemos al inicio de este directo, ¿no? Esas reformas, una de las reformas que promete Pedro Sánchez, una de las otras reformas, además de cambiar la proporción para elegir el Consejo Superior del Poder Judicial, Álvaro, si no me equivoco, es el cambio de competencias para que los juicios lo instruya la fiscalía que depende del Estado, que depende del gobierno y en lugar de que instruyan los jueces, ¿no? Es así, ¿no? Esa es una de las otras reformas que está en fin, ahí, en lista de espera para salir. Esto hoy, yo creo que lo vamos a llamar, esto Laura, hoy lo vamos a llamar clase de historia, porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y esto es puramente histórico. Nosotros estamos en una época buena, en un país bueno, en un mundo bueno, sin tantas guerras, las hay pero muy lejos y aquí viene un problema, es que si nosotros tenemos o los países democráticos y de derecho, que hay corrupción, claro que la hay, porque el ser humano es ser humano, pero si tenemos una división de poderes por algo es, ¿qué tiene un dictador? Que no tiene división de poderes, que hace y deshace lo que quiere, ¿qué tiene Maduro ahora de nuevo? Pues una ley antifascista, oye, y con la ley antifascista permite señalar a cualquier persona y decir, usted es fascista, usted es fascista, ¿por qué? Bueno, pues porque no encaja con mi ideal de afiliado y como es fascista le condeno y este es el problema, lo que dice Roberto es muy peligroso si se da, si se da y por eso tanto directos como los de él en su canal, vídeos como el tuyo, Laura, como el mío y como muchos más creadores de contenido tienen que resonar para que la gente despierte porque desde que desaparezca la división de poderes desaparece todo. Un juez politizado puede decirte tú a la cárcel y tú no puedes hacer nada. Un fiscal que depende del Estado, fíjate, por ejemplo, caso Begoña Gómez, oye, todavía no se ha visto que camine un poquito la instrucción para ver si hay pruebas o no hay pruebas. El fiscal depende, o bueno, el fiscal vela por el interés general del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, yo, Roberto, todos. ¿Cómo es posible que pida el archivo de la causa de la mujer del presidente? Oiga, deja que camine un poquito, ¿no? Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si ha desaparecido dinero público nuestro, como el de las mascarillas, el escándalo tan grande de mascarillas que se han perdido cientos de millones de euros haciendo dinero de una pandemia. Entonces, desde que desaparezca la división de poderes tenemos el que o un dictador o la monarquía absolutista de que decía yo soy el rey, tú hoy mueres, tú haces esto y tú haces lo otro. ¿Y eso qué tenemos? Pues un comienzo de dictadura. Venezuela, que todo el mundo lo critica, que es un país maravilloso, fue el país más potente económicamente hablando de Sudamérica en el año 70. Más potente económicamente. ¿Cómo acabó mal? Pues con las políticas socialistas llamadas planes bolivarianos donde el Estado extendía tentáculos a todos. Pues medio de comunicación que no me gusta, chao. Opositor, chao. Es que es así, es así, es lamentable, pero es que es así y puede pasar en una democracia. Ha pasado. Por eso te digo, hoy es una clase de historia y Roberto había dicho unas palabras muy sabias sobre la Alemania tras la Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La Alemania se divide en dos, lado occidental y lado oriental. Y el oriental, ya que te cuente Roberto ¿cómo se llama? Porque es muy significante. Sí, sí, porque además uno de los grandes hitos para la instauración de una dictadura es la manipulación del lenguaje. Es utilizar el lenguaje, sobre todo el lenguaje con connotación positiva para asociarlo a realidades que no son tan positivas, pero que a través de ese etiquetado son capaces de transformar la percepción de las personas. Esos son los principios de la manipulación, de la propaganda de la Alemania nazi. Pero Alemania nazi, clase de historia, sí, que se construyó en base al programa que llevó al ascenso a Mussolini en Italia. Porque el fascismo italiano nace antes, se constituye antes de la construcción del Estado alemán nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, luego si acaso vamos a la antes de la Segunda Guerra Mundial y podemos analizar también, ahí en los últimos vídeos que yo tengo en mi canal, en los últimos días he hecho mucho paralelismo, precisamente, con la Italia, con el ascenso del fascismo en Italia. y uno de los ejemplos principales del utilizo retorcido del lenguaje es la apropiación de la palabra democracia, haciendo creer que democracia es todo tipo de participación a un sufragio universal, cuando democracia es mucho más. Democracia es división de poderes, los tres poderes del Estado y muchas más cuestiones, ¿no? Que las instituciones sean independientes, en fin, es mucho más complejo, ¿no? Pero claro, simplemente con atribuir la palabra democracia a una realidad que de democrática no tiene nada, nació la Alemania comunista, es decir, esa Alemania que fue dividida en dos, ¿no? Y que se repartieron Estados Unidos y Rusia, los rusos comunistas llamaron a la Alemania oriental la República Democrática Alemana, República Democrática, y de democrático sabemos todo que no tenía nada, pero así se llamaba, ¿no? ¿Por qué? Porque querían hacer creer a los alemanes que estaban viviendo en una democracia, cuando ellos ni siquiera podían hablar directamente las cartas, si alguien ha intercambiado cartas durante el periodo de la Alemania, de la separación de las dos Alemanias con algún alemán oriental, las cartas venían abiertas, porque había quien controlaba toda la información, había escuchadores, la gente no se paraba a hablar en una escalera de un edificio como hacemos nosotros de cualquier cosa, porque nunca sabías quién tenías de vecino, si era un escuchador, si estaba siendo pagado por el gobierno, porque el gobierno lo que buscaba era disidentes con el fin de callarlos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves eso y ves a ministros que tienen listas negras, no de medios de comunicación, sino de particulares que tienen perfiles de redes sociales que opinan sobre ellos en Internet y que les bloquean y, por tanto, impiden al ciudadano común de poder acceder a una cuenta gubernamental de un ministro con nombre y apellido que tiene cuenta de, en este caso estoy hablando de Oscar Puente. A mí Oscar Puente me tiene bloqueado. ¿Qué le echo yo a Oscar Puente? Pero, escucha, y comparto bloqueo y comparto bloqueo con grandes ilustres, con Begoña Gerpe, con Juan Ramón Rayo y ahora con Javier Milei que también ha sido bloqueado por parte de Oscar Puente. El presidente de Argentina y yo compartimos el haber sido bloqueados por parte de un ministro del gobierno de España que, si lo pensamos, es muy grave. ¿Por qué? Porque el ministro hace uso de esa cuenta para fines gubernamentales. No está compartiendo información propia, no es Oscar Puente padre, padre de familia que publica fotos con sus hijos, con su perro, o de los partidos de fútbol a donde va. No. Publica información de la agenda del ministerio. Entonces, del ministerio que dirige. Y que yo como ciudadano no pueda tener acceso a sus publicaciones como personaje público, a mí me está discriminando. Me está discriminando ideológicamente. Es decir, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Antes, en el ventenio fascista italiano, las camisas negras que se llamaban los que eran los que estaban, digamos, a favor de Mussolini, iban apaleando en la calle a los disidentes. Hoy ya no se apalea nadie. Hoy se les bloquea y se les silencia en redes sociales. Pero la dinámica comportamental, si bien la estética ha cambiado, la dinámica y la sustancia es la misma. Tenemos auténticos escuadristas en la política que están funcionando, están aplicando los mismos comportamientos adaptados a nuestro tiempo que hace 100 años se veían quizás como, sí, hostiles, pero quizás no tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, a cualquier niño en su casa le apaleaba a su padre, le apaleaba a su madre, que si la educación funcionaba así, ¿no? Entonces, dar golpes, ¿no? O amenazar era algo que quizás estaba más extendido hace 100 años. A día de hoy eso ya realmente está fuera de lugar. Pero pensar muy bien, pensar muy bien el motivo por el cual un personaje público pagado por todos nosotros que tiene una cuenta que usa su tiempo pagado con nuestros impuestos impide a una parte de la población acceder a la información que publica. Y esto va evidentemente en contra del artículo 14 de la Constitución Española donde dice que todos somos iguales ante la ley sin distinción de raza, sexo y religión o cualquier otra ideología, credo, etcétera, etcétera. Pero tú te consideras igual que Puigdemont. Claro que no. Ya la gente se está dando cuenta y cada vez más gente se da cuenta de que igual no tienen ese principio de igualdad o esos derechos los tienen en un papel pero no los tienen en la práctica. Esa gente está dejando de ver los medios de comunicación tan convencionales y por desgracia politizados, politizados no porque consideren o creen en la política, sino con politizados básicamente porque es sentido común. Al final, si por ejemplo el Ministerio de Transporte gasta dinero en publicidad institucional, aunque no sirva para nada porque todo el mundo ya conoce los trenes y los metros, pero gasta dinero en publicidad institucional, tú no vas a hablar mal del ministro de Transporte. Si al final les subvencionan, tú no vas a hablar mal de la persona que te ha subvencionado, a pesar de que cuando cuelguen o corten las cámaras digan, joder, qué mal estamos, opino fatal, este tío me cae mal, pero cuando toca trabajar porque toca trabajar por un sueldo, pues te vas a callar y esto realmente es lo que también, vuelvo y repito, pasan en dictaduras como en Venezuela. La gente está en contra, pero están tan necesitadas del Estado que esto es muy importante, la necesidad de crear necesidad. Si creas necesidad llega un momento que con tal de que te sigan alimentando y cuando digo alimentando es dándote pagas también, dándote pagas, pues te vas a callar y vas a votar aunque no estés de acuerdo porque consideras que si no los votas pues evidentemente no te van a dar tu paga y si no te dan tu paga pues estás desamparado. Crean personas débiles, crean ciudadanos débiles a los que controlar porque un ciudadano fuerte es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque hace preguntas, porque se cuestiona, porque dice, oye, que yo estoy aslomado aquí desde las 7 de la mañana trabajando, ¿a dónde va mi dinero? Pero bien diferente es el otro que recibe una paguita que no le da para mucho, que tiene un cheque para comida y poquito más y así siguen sus días. Es decir, generando redes clientelares y este es el problema. Entonces, por ejemplo, Roberto ahora mismo él podría ir y poner una demanda y decir, oiga, usted a mí no me puede excluir de sus redes sociales, pero ¿quién se ha creído de usted que es? Usted está ejerciendo un cargo público. Si usted se crea un perfil porque es fanático de los coches, pues no me agregue, me parece muy bien, pero yo tengo derecho a conocer lo que sale en la agenda de lo que me representa a mí en su ministerio. Entonces, me parece ridículo, me parece absurdo. Cada vez aparecen más personas en política con menos coincidente intelectual. ¿Por qué es esto? Pues porque generan distracción, genera disrupción y la gente se va olvidando de los problemas importantes. Ejemplo, mi ley ahora. ¿Por qué sale mi ley a la palestra? Oscar Puente se va y dice directamente un político, una persona que nos representa. Va y dice que no sabe qué sustancia se ha metido mi ley. ¿Un político diciendo esto? ¿Una persona que nos representa? Cuando al fin y al cabo, eso yo creo que es de primero o de básico de diplomacia. Eso para empezar. Ahora la de Podemos, Irene Montero, ha salido diciendo, hablando también mal de mi ley. ¿Por qué es esto? Vamos a ver si nos olvidamos un poquito del tema de Begoña Gómez y vamos a hablar mucho de mi ley para que la gente empiece a hablar de mi ley. Porque esto al final todo tiene que ser social o tiene que ser de comportamiento humano. Todo esto se tiene que estudiar y yo creo que la gente se olvida rápido. O sea, Daniel Sancho, dentro de un año, ¿quién hablará de Daniel Sancho? Nadie. Ahora, yo quería aprovechar que nos estaba escuchando y presentarles unas imágenes porque les quiero hacer una pregunta. Vamos a ver las imágenes y la pregunta es esta. En este momento, ¿cómo está el apoyo de Pedro Sánchez? O sea, realmente la gente lo quiere porque decía Roberto, él quería movilizar a sus bases, pero realmente en esa mini marcha que vimos el domingo yo vi muy poca gente. En sentido general, me parece que no tiene mucho apoyo popular. Y les quiero presentar estas imágenes y la otra pregunta que también les quiero hacer es, ¿ustedes creen que a Pedro Sánchez le molesta el no sentirse querido? O sea, es un hombre narcisista que necesita llenar su baja autoestima con el amor de la gente o más bien tiene estos rasgos psicopáticos, que realmente no le importa. ¿Cómo lo ven ustedes? Y voy a poner las imágenes porque yo creo que ilustran muy bien lo que se está viviendo en España en este momento. Esto fue en el premio Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Viva Ray! ¡Sanche, los tienen más que la propia de Alcará! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Guapa! ¡Isabel! ¡Yudí, guapa! ¿Creen ustedes que le duele a Pedro Sánchez esta o no? Bueno, yo creo que una componente de narcisismo puede tenerla, aunque creo que no es el elemento más importante aquí, ¿no? Y que de alguna manera puede que le duela, ¿no? Pero creo que le duele más el temor a que esa contrariedad le impida avanzar en su agenda de poder. ¿Vale? Es decir, que si él ya estuviera, hubiera alcanzado, aunque yo creo que una personalidad como la de Pedro Sánchez nunca consideraría que es suficiente la cota de poder alcanzada, pero si él considerara que la cota de poder que ha alcanzado es suficiente, esto no le dolería, porque en el fondo estaría compensada con esa cota de poder alcanzada, ¿no? Pero como él todavía no ha ejecutado toda su agenda, teme que esa contrariedad en la calle se transforme en un impedimento. Y yo creo que le duele más eso que el insulto en sí. De hecho, tú antes lo has dicho, Laura, si queremos entender a Pedro Sánchez tenemos que pensar como él, ¿vale? ¿Qué es lo que pensaría una persona como Pedro Sánchez viendo estas imágenes? Viendo, a veces, lo que has visto, además, las imágenes que has puesto es de uno de esos medios que si dependiera de él, ese medio supuestamente pertenecería a esa desinformación. Él argumentaría, te imaginas que en lugar mío tienes a Pedro Sánchez, él te estaría diciendo que aquí hay medios de comunicación que pagan o invitan o organizan con particulares este tipo de puesta en escena, donde hay alguien que grita para después grabarlo, después divulgarlo, después hacer tertulia y después todos los influencers hablar de ello y al final generar un bulo. Esto es lo que básicamente está sosteniendo Pedro Sánchez ahora en las últimas conferencias que ha dado en campaña en Cataluña estos días, ¿no? Él piensa así. Y la cuestión es, si él piensa así, ¿quién nos libra del hecho de que, habiendo otro gobernando incluso del partido opuesto, imaginemos a Feijó o a cualquiera, ¿no? A Ayuso, el Partido Socialista o cualquiera de la oposición, ante esta situación, no se lo pensara eso. Ah, voy a meter a cierta gente para después que grite, que grabe. Es decir, yo creo que este tipo de degrado al final se está convirtiendo en un modelo, en efecto, del que es muy difícil discernir si está preparado o no está preparado. Porque el nivel de separación, el nivel de polarización que hay, y que son los mismos políticos que lo han creado, es tan grande que es prácticamente imposible, ya imposible, diferenciar qué es espontáneo y qué no lo es. ¿No? Ese es mi punto de vista. A ver, Álvaro. ¿Qué opina, Álvaro? Uy, si me pongo a decir lo que opino, de verdad no cierran el canal, así que voy a decir lo que opino, pero un poquito más suave. Pasa, por ejemplo, en Argentina, con Milet, cuando van a entrevistarlo, ¿ustedes no han visto medios de comunicación que tienen de repente a un actor que va a declarar en contra de mi ley? Oiga, ¿y usted? No, me he quedado sin trabajo, yo soy profesor de inglés y de repente le pregunto, oiga, ¿le dice algo en inglés? Y dice, ¿qué? O sea, está claro, vivimos en la época de la información y la desinformación, eso está claro. De hecho, en los ministerios de defensa se estudia esto. La guerra de desinformación es muy importante porque la manipulación que hace en el ser humano, o sea, lees tres titulares y lo damos por válido, lo damos por válido. Por eso es tan importante tener canales independientes como esto. Así que si lo estás viendo y no estás suscrito, pues no sé qué estás haciendo. Suscríbete al de los tres. Eso para empezar. En segundo lugar, vemos democracia, vemos democracia. ¿Eso qué significa? Que vemos personas abucheando. A Pedro Sánchez, que el pobre, allá donde va, digo el pobre, todos me matan cuando digo el pobre, pero allá donde va, lo abuchean. Nadie lo quiere y le da igual. ¿Por qué le da igual? Por lo que dice Roberto. Su objetivo lo tiene claro y sabe que le van a abuchear, pero él lo tiene claro. Es para adelante, como los caballos, no mira para los lados. Sin embargo, nadie le agrede, nadie le ha agredido, nadie le ha pegado a Rajoy, expresidente del PP. Sí que le golpearon. Voy más allá, voy más allá. Cada vez que hay una campaña electoral por el partido político Vox, van a golpearlo. Les pegan, les tiran los flyers. ¿Qué tipo de democracia gesta? Es gente que quiere democratizar. De hecho, ellos mismos lo dicen. Ahora ha salido después de la famosa carta y el famoso teatrillo este. Empieza a salir la palabra democratizar. Hay que democratizar. Hay que regenerar la democracia. Lo que venía diciendo Roberto antes. Utilizan una palabra muy bonita y la que todo el mundo se sienta identificado para hacer lo que ellos quieren, que es manipular, censurar, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo digo. Oiga, ¿qué tipo de democracia es esta? El otro día en un directo uno se cabreó conmigo cuando yo decía que Pedro Sánchez se quedaba y tal. Y yo lo cogí, el comentario lo saqué a palestra. En vez de esconderlo, ocultarlo. El tío decía, pues ahora si quieres, tenemos a Pedro Sánchez para rato. Y si no te gusta, le pones un lacito. Y yo lo saqué a la palestra y le dije, mira, para empezar, te respeto. Y si estás contento porque tienes a Pedro Sánchez, pues yo te aplaudo. Pero lo más importante es que dejes esa animadversión. Lo más importante es que en un bar existan 10 personas que piensen de 10 maneras diferentes y nadie quiera pegar a otro para convencerlo. Porque esto es lo más bonito de la democracia y de la pluralidad política. Que existan diferentes mentes, diferentes formas de pensar y nos respetemos por ello. Y no buscar ese separatismo que está intentando buscar este partido político en esta nueva trayectoria. Antiguamente no, pero en esta nueva trayectoria está intentando buscar separarnos, distanciarnos, dividirnos. Y eso para mí no es democracia, sinceramente. Pero les voy a hacer una pregunta. A ver, si mañana fueran las elecciones, porque ahí quiero enfocar este tema de lo que dije. Ganaría a Pedro Sánchez porque a mí me parece que precisamente porque está tan debilitado en cuanto a su imagen pública, que en sentido general, yo creo que los españoles no lo quieren. O sea, claro que tiene un porcentaje de seguidores, pero ese porcentaje no es tan alto. No será que todo esto que ha pasado a nivel mediático en el fondo sí le afecta. No es de un punto de vista que le baje la autoestima, porque ya vemos que él no tiene la piel fina, no más bien la tiene bastante dura. Pero ¿será que esto lo ha preocupado y ha dicho tengo que mover mecanismos políticos, fortalecer mis alianzas, censurar a los medios de comunicación, hacer cambios en el Poder Judicial? ¿Por qué él sabe que de manera democrática no ganaría una elección en España? No es una cuestión de no ganarla, es una cuestión del desgaste al que está siendo sometida su agenda, porque él tiene una agenda. Von der Leyen, Klaus Schwab, foro de Davos, Von der Leyen hace escasos meses, tres meses, en el último foro de Davos, dio la conferencia de apertura y habló de la gran amenaza al que se enfrenta ahora el mundo, y es la desinformación. Dio una conferencia de 20 minutos hablando la mitad de desinformación y la mitad de la guerra de Putin. Entonces, esto atiende a una agenda, a una agenda global que quieren implantar y que se les está atragantando, se les está atrasando debido a otras cuestiones que a ellos mismos también les hacen perder el tiempo. La amnistía es una pérdida de tiempo para Sánchez. Desde que se configuró el gobierno hace casi ya, que son cinco meses, ¿no?, aproximadamente, apenas se han aprobado decretos, la agenda legislativa no está funcionando, está todo siendo bloqueado por la amnistía, que básicamente ha ocupado, yo creo que tranquilamente, un 50% del tiempo de la agenda de gobierno, y luego las miles de elecciones que se tienen aquí en este país, que yo no entiendo, de tantas regiones que tienen que hacer tantas elecciones, cada una buscando su parte de calendario y que no se pueden hacer todas juntas, ¿no? Primero Galicia, después País Vasco, después Cataluña, y que estamos en una campaña electoral constante en la que los partidos políticos están volcados y que realmente no están trabajando, no están centrando su foco en legislar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene el problema Pedro Sánchez, que está para llevar adelante su agenda, por la que cumple unas órdenes, tiene unos cómplices, está sufriendo un desgaste importante y necesita, claramente, concentrar más el voto. De hecho, si ves elecciones hoy, posiblemente, el Partido Socialista o el Español se convertiría en la fuerza política, no sé si la más votada, pero favocitaría tanto a Sumar como a Podemos, que son los aliados a la izquierda, de la izquierda, ¿no?, del PSOE, que están en mínimos, ¿no? Están muy desgastados por una lucha entre ellos que el mismo Pedro Sánchez ha provocado. Él se para y vencerá, ¿no? Divide e impera, ¿no? Lo ha hecho con esa parte de la izquierda, generando una ruptura en la que esas dos partes se van peleando para ver quién prevalece y no se dan cuenta que mientras pelean entre sí, se están desgastando, ¿no? Eso es un poquito la situación. Y lo mismo está pasando en el País Vasco y en Cataluña con los partidos independentistas, ¿no? Álvaro, ¿cómo lo ves? Reinos de Taifa. Hoy vamos de historia. Cuando España vivió su peor momento es porque había un hermano que había heredado un reino que estaba abajo, otro reino que estaba aquí, un primo, y eran diferentes reinos. Un país dividido y esto va a convertirse en los reinos de Taifa. Es decir, Pedro Sánchez ha dado la llave al separatismo. ¿En qué sentido? Pues mientras me apoyes, yo te doy lo que tú quieras. Y aunque quiera un separatista, pues coger más independencia. Y el momento para coger independencia es a través de competencias que tiene el Estado y va cogiendo más votos y más votos. Entonces se ve que el modelo de gobierno es un fracaso en toda regla. Cinco meses de gobierno y no gobierna. Ha querido sacar algo y ha tenido que dar algo a cambio. Entonces, ¿qué tipo de gobierno? Un gobierno fuerte no es. Es un gobierno de chantaje. Es un gobierno en el que si me das votos a cambio y en concreto, por ejemplo, con el tema de Cataluña, le han cedido las competencias en inmigración. Yo que estoy en Canarias, pregunto, ya que se la cedes a Cataluña, ¿por qué no me la cedes a mí en Canarias? Que sí que tenemos un verdadero problema de inmigración porque nos entran día sí y día no cayucos y lanchas aquí. Pues porque no tenemos la fuerza para darle a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se da cuenta de esto. Vale, ahora vamos al ¿pero y por qué le votan? Red clientelar. Sube pensiones, sube pagas, sube, bueno, quiere nacionalizar a inmigrantes ilegales que están aquí para darles derecho a voto, que reciben pagas y todo esto se convierte en redes clienteladas. Aumenta la infraestructura del funcionariado público y todo esto se convierte en una red clientelar que el día que diga, oye, tengo, tienes que ir a votar, pues vas a votar por la mano que te da de comer. Entonces, por eso sigue teniendo apoyo. Pero evidentemente la situación lógica hubiera sido que al ver que no tenía suficiente mayoría para gobernar, seguir con sus principios que había dicho en la campaña y decir, mira, no tengo suficientes votos para gobernar, tengo que convocar elecciones de nuevo antes de pactar con independentistas o pues regalarle una amnistía a un señor que ha ido por todos los platos de televisión diciendo que voy a traer y lo voy a meter en la cárcel. Entonces, eso es lo que opino yo. Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. La ley electoral esta es pésima. No, lo siguiente. O sea, lo que dice Roberto está claro. Al final los políticos están más intentando quedar bien que trabajando. Yo lo que busco de un político es un administrador. Oiga, me da igual si me cae bien o me cae mal. Usted administre lo mejor posible mi dinero y hágame ganar dinero. Y si no me hace ganar dinero, hágame avanzar en derechos sociales, aunque sea. Pero no es lo que tenemos. No es lo que tenemos, sin duda. Ahora, se ha rumorado incluso que Begoña había amenazado a Pedro Sánchez con divorciarse de él, si no la protegía ante todas las acusaciones de corrupción que han salido en los últimos meses. ¿Ustedes qué piensan de esa noticia? Que me la mandaron ayer. De hecho, en la noche, el periodista Joaquín Abad probablemente se una con nosotros tal vez en una semana. Lo voy a agendar bien con ustedes y con él, pero pues a él le gustaría integrarse a este panel de colaboración. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que podría ser que Begoña lo haya amenazado? Oiga, si no me protege, si no haces algo, pues yo te dejo, me divorcio y obviamente esto afectaría a la imagen pública de Pedro Sánchez. Roberto, ¿tú qué opinas? Lo último que acabo de decir, ¿afectaría a la imagen pública de Pedro Sánchez? Puede ser que sí, pero no creo que... no veo a Pedro Sánchez con temor a... digamos que vaya a sufrir si Begoña le... se divorcia de él. Lo que sí es cierto que dentro de este escenario, un divorcio sería algo realmente... ¿cómo se dice? Escandaloso. Sí, escandaloso, pero piénsalo. ¿Qué gana divorciándose Begoña? Begoña sí. Begoña Gómez sin Pedro Sánchez no es nadie. Quedaría más desprotegida también, creo yo. ¿Eh? Quedaría más desprotegida. No, no, no es nadie. Es que no veo ningún aliciente, ningún incentivo por el que Begoña Gómez podría siquiera plantearse un divorcio. No. Pues yo, la verdad que Laura, siendo honesto, me he enterado por ti. Es decir, no sé si todos los problemas al final hacen daño, ¿no? A la pareja porque no nos olvidemos de que es una pareja. Pero la verdad que no tengo ni idea. Y vuelvo y repito, si fuera así, si fueran puras estrategias, un divorcio... no sé qué estrategia sería. O sea, te apartas del poder, salvo que fuera un divorcio ficticio pactado para que no te toquen como eres la mujer del presidente. Especulación pura y dura mía, porque la verdad que no lo sé. O sea, tú eres Pedro Sánchez, Laura. Están haciendo daño a tu pareja. Oye, nos divorciamos, te separas de mí, te alejas de todo esto y de ruido, del foco, mis enemigos ya no te van a querer hacer daño porque piensan que eres enemiga. Pero a la misma vez, ¿qué vida tan triste, no? O sea, que la persona con la que has elegido estar la separes y la alejes tan solo para poder seguir montándote en el Falcon? Cuando a Europa tiene billetes con descuento seguramente para ti. No lo sé. Pero es que ahí estás tomando esta premisa que Pedro Sánchez estuviera enamorado de Begoña y yo no creo que lo esté. A ver, mira, ¿cuántos bulos no han habido en torno a Begoña? Incluso le decían, bueno, Begoña y todo lo demás, ¿no? Yo nunca vi a Pedro Sánchez salir a defender a su mujer. Nunca. O sea, a mí me sorprendió en esa carta de supuesta dimisión cuando él decía como todo hombre enamorado de su mujer. Por favor, ¿creen de verdad que él está enamorada de Begoña? Yo creo que solo la utiliza. Es mi opinión personal. Disclaimer aquí. Esto no es información periodística, esta es opinión. Sí, no, está claro que aquí estamos avanzando hipótesis, así, jugando con, en fin, futuribles, ¿no? Yo me reitero en lo que te he dicho, pero es más, es cierto, posiblemente, incluso ante la eventualidad de que no estén enamorados, pero ¿de qué necesitan estarlo? Es decir, ante la posibilidad de poder que pueden alcanzar, ¿necesitan estarlo? Por eso yo te hablaba antes, no sé hasta qué punto, si son una sociedad. Es decir, dos personas que tienen, han hecho un pacto y de ese pacto las dos salen ganando. Pero vamos, yo antes veo que se van a divorciar los reyes que ellos dos, ¿eh? Bueno, aquí, ahora que mencionas a los reyes, quiero hacerles la siguiente pregunta. Ustedes saben que, bueno, yo he cubierto el caso de Jaime del Burgo, de Leticia, he tenido muchos invitados que han hablado de esto, y Jaime del Burgo reposteó una entrevista mía en la cual mi invitada decía que este tema era político porque Jaime del Burgo había descubierto que Leticia había pactado con Pedro Sánchez la firma de la amnistía. ¿Qué lectura le dan a esto? ¿Ustedes creen que por ahí van los tiros? Que Jaime del Burgo ha descubierto una posible alianza entre la reina y el presidente del gobierno, y eso es lo que lo tiene tan molesto, y por eso sacó toda esta historia de amor de hace más de 10 años. ¿Cómo lo ven? Álvaro, ¿quieres contestar tú? Yo lo tengo claro. ¿Lo tienes claro? No, pues suéltalo tú porque yo tengo muchas dudas de esto. Yo creo, yo me mantengo en lo que hablamos en nuestro directo, Laura. Recordad que este tema lo hemos tratado, ¿no? Y efectivamente, detrás de la maniobra de Jaime del Burgo hay intereses políticos, y él ha extraído todo por su fanatismo político. Yo hablo de fanatismo político, asociado a una personalidad con, sí, algunos rasgos que intuyo, lanzo la hipótesis ahí, que podrían ser narcisistas, ¿bien? Ahí sí, al igual que de Pedro Sánchez no hablaría más de otra cosa que de narcisismo, de Jaime del Burgo sí, porque fíjate como todo esto ahora se está poco a poco desinflando, y no sé si habéis visto el último tuit de Jaime del Burgo, que ya el libro no lo va a publicar, sino que va a hacer una serie televisiva, una novela de ficción sobre información basada en información real, que yo entiendo que con eso se está cubriendo de posibles denuncias, ya que, bueno, si es un cuento novelado, si es una novela de ficción, bueno, es ficción. Hay dos personas que son actores, que están interpretando un guión de ficción, entonces a lo mejor esto le salva a él, ¿no? Y habrá que leer un poquito entre línea dónde está la ficción y dónde está la realidad. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo esto se ha desinflado bastante, y no sé qué puede haber, ahí sí que no lo sé, qué puede haber pasado en Jaime del Burgo para dar este giro de guión, y decir que ya no publica un libro y que va a sostener una serie novelada, una ficción televisiva, ¿no? Su disclaimer, ese es su disclaimer. Básicamente es a ver si me voy a meter en un lío, lo pongo como algo histórico y fantasioso, y lo mismo que en una novela puedes decir que un dragón vuela, pues aquí puedes decir que una reina al final se enamora de un zapatero o de lo que tú quieras. Es su disclaimer, es fácil, y además no solo eso, sino que ganas más dinero, ganas más derechos de imagen, de todo, por estar ahí en el set, por tal, por cual, royalties y todo el tinglado este. Entonces, al final, pues, vemos que vemos, pues que al final el mundo gira por dinero, y sí, con su fanatismo político y todo lo demás, pues, pero si viene dinero de la mano, pues, ¿por qué no? Yo también pienso que va por ahí, de hecho, lo hablaba con alguien y me decía, yo creo que esto es un tema económico, ¿no? Seguramente le hicieron alguna oferta buena, porque ¿quién no quiere ganar más dinero? Todo el mundo quiere tener más dinero. Entonces, puede ser que ante esa oferta económica, pues, él haya cedido, y como dice muy bien Roberto, puede ser también una manera de protegerse ante una posible demanda. ¿Pero creen ustedes que realmente hay este pacto entre Leticia y Pedro Sánchez? O tal vez hay un nuevo pacto entre la Casa Real y Delburgo. También podría ser. O tal vez Delburgo tiene una serie de datos, porque yo creo que con esto Delburgo lo que está haciendo es ganar tiempo, porque ya sabes que producir una serie no es escribir un libro y publicarlo para que salga en mayo, sino que esto saldrá, ya dice, coming up in 2025, ¿no? En 2025. Entonces, él está ganando tiempo. ¿Hasta qué punto ese tiempo que gana es, en base a alguna garantía, o de dinero que le ha dado la Casa Real, o de que tal vez vaya a ocurrir algo por el que no vaya a ser merecedor que él destape tantas cosas? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Pueden ir por ahí los tiros, sí. Yo les preguntaba un poco este tema de la complicidad entre Letizia y Pedro Sánchez, porque realmente, y esto lo analizaba yo con Roberto en un programa, ¿no? Le toca la mano, es decir, se ríen. Y fíjate, yo no creo que sean amantes, porque hay gente que siempre pone que son amantes. No sé, no me da la sensación. Me da la sensación que son aliados estratégicos para conseguir un objetivo común. Podría estar equivocada, ¿no? Y podrían ser amantes, pero la sensación que tengo es que dos tiros van por otro lado. Y quiero preguntarles a los dos. ¿Ustedes creen que es posible que la reina realmente sea aliada de Sánchez? ¿En algo? ¿En este tema de la amnistía, específicamente? Hay una complicidad. Se ve que hay ciertos gestos. Es complicado, Laura, porque uno desconoce, ¿no? Al final no accedemos a ciertas informaciones que pasan dentro de Palacio, pero analizando lo que viene siendo el contexto, vemos cómo falta esa diplomacia o protocolo, mejor dicho, cómo falta ese protocolo entre ellos. Pero no te lo sabría decir. Sería ya pura especulación, porque por otro lado, analizas y ves gente que dice todo lo contrario, que Leticia está en contra de Pedro Sánchez, que estaba en contra de la amnistía y se puso un vestido rojo, porque ella, al parecer, con los vestidos demuestra ciertas maneras de pensar. Entonces es pura especulación. Y ahí sí es verdad que no te sé decir. Es decir, cuando yo te digo ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y así con tal convicción, es porque creo firmemente en ello. Pero aquí me surgen muchas dudas. Hay muchas complicidades que siempre, incluso en las escenas de Estado, se cuchichean, se hablan, e incluso tengo entendido que es una complicidad que para una reina no es adecuada, porque los reyes no pueden tomar ninguna preferencia política ni partidaria. Es decir, ella está mandando, y ustedes lo saben, chicos, ustedes son dos hombres inteligentes. ¿Por qué la reina le toca el brazo a Pedro Sánchez? Lo podría evitar. Lo hace porque ella sabe que está mandando el mensaje subliminal de que yo, como reina de este país, apoyo a Pedro Sánchez. Algo persigue ella. No le toca porque le toca, ¿no? Yo creo que Roberto lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Sí, es voluntario, es adrede. Es adrede. Pero debemos pensar que tal vez no son ellos los dos términos de la relación, que aquí hay una relación triangular. ¿A qué me refiero? Me remito a esas instancias superiores a las que Pedro Sánchez se remite, Agenda 2030, ¿vale? Foro de Davos, que al que posiblemente también la reina se remite. Y que posiblemente en este tipo de actos estén tratando de mandar mensajes subliminales, no el uno al otro, sino a lo mejor a esas instancias superiores. Pero ojo, hay algo, porque tú has analizado, Laura, has traído estas imágenes de archivo, pero si consigues rescatar la foto de los últimos premios Cervantes, vas a notar un cambio en el lenguaje no verbal. De esto tú y yo no hemos hablado. Si vemos la foto oficial, la foto, la imagen donde aparece la Casa Real, aparece la Presidenta de la Comunidad por un lado, autónoma, y luego aparece el Presidente del Gobierno y el Ministro de Cultura, ¿vale? Ves en la foto que el cuerpo habla por sí mismo, ves en la foto un hueco un hueco, un vacío entre Pedro Sánchez y el Rey, pero un vacío muy grande, ¿no? Es una foto, mira, esta, esta que tienes en... A la izquierda, ¿no? A la izquierda de mi pantalla, abajo. Ahí. Sí. Ahí, aquí. Como puedes ver, ahí, ah, mira, esa, ¿lo ves? Hay un hueco, parece que falta una persona. Parece que falta una persona. Y además, yo estuve analizando todo el lenguaje no verbal de ese acto por el que a Pedro Sánchez se le ha recriminado que recibió al Rey con las manos en el bolsillo, que se puso, se tocó la nariz, hizo toda una serie de gestos que, de verdad, del Rey fueron extraños, ¿no? Pero el lenguaje no verbal con la reina es que prácticamente apenas hubo comunicación, hubo cierta complicidad con la reina, y aquí me remito a ese giro de guión de Jaime del Burgo, ¿no? ¿Qué ha pasado para que veamos ese giro de guión de Jaime del Burgo y que luego veamos también este cambio en la actitud, en la comunicación entre Pedro Sánchez y la reina y la familia real en general? Es verdad, no me había dado cuenta de esta imagen, si tienes razón. Esto es digno de analizar porque la actitud y el comportamiento de Pedro Sánchez favorece o perjudica a la monarquía. ¿Qué se nos escapa? ¿Por qué la monarquía no dice nada? ¿Por qué el monarca, a pesar de que su pueblo, sus súbditos, porque si él es rey, pues tiene súbditos, le piden que diga algo, un comunicado de la Casa Real no tarda nada, pues esto sí que es digno de coger, analizar, ver que posibles hipótesis, como si fuera esto una serie de Netflix, posibles hipótesis pudieran haber, porque quizás de las cinco o seis que saques, una de ellas es la verdadera y te sorprendería, pero ¿por qué rey? ¿Por qué, por ejemplo, el monarca va y Pedro Sánchez se mete las manos en los bolsillos? Pedro Sánchez es presidente y Pedro Sánchez, digamos lo que digamos, pero tiene un saber estar y sabe cuándo hay que sonreír, cuándo no y sabe perfectamente que no puede tener las manos en los bolsillos así como si estuviera en un bar delante de su rey, porque él cuando jura el cargo, jura defender la constitución, no el rey, sino Pedro Sánchez, jura defender la constitución, la ley y con lealtad al rey, ese es su juramento. Entonces, ¿qué se nos escapa? ¿Qué conversaciones hay detrás que no sabemos ni sabremos? Pues no lo sé, no lo sé y esto es lo que pienso yo. Por otro lado, hago un mini paréntesis porque estoy viendo aquí los comentarios, Laura, para comentar la nieve lo siguiente, que esto es muy importante, ¿vale? Nieve, escucha que esto va por ti. Lo primero entiendo que al varito me lo dices de cariño y no me lo dices con rintintín, así que te lo agradezco. Lo segundo, pues te contesto, ¿cuántos muertos hay en cunetas en España? Se calcula que unos ochenta y ocho mil muertos. ¿Sabes cuántos muertos dejó la guerra civil en España? Unos seiscientos mil muertos. ¿Sabes cuántos fueron fusilados por el bando de Franco, falangista? Unos dos mil. Y por el republicano, pues se estima que más de lo mismo. ¿Esto qué significa? Que no caigas nieve, no caigas en lo que buscan ellos, que es disgregarnos, separarnos y traer fantasmas del pasado. Más bien, piensa en la actualidad que el franquismo no trajo nada, la república no trajo nada, piensa lo que quieras pensar, pero céntrate en los problemas que tenemos actuales, que son por los que tenemos que luchar realmente, nieve, y deja el fantasma del franquismo, del republicanismo, del nazismo, y quédate con lo que te tienes que quedar, que es aquella persona que olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces, ya está, y perdón a Laura, perdón a Roberto, pero es que tenía que contestar este comentario porque es muy típico que la gente tire, pues el franquismo, este señor está muerto, tenemos una constitución española después de ello, y ya está, y perdón, perdón a todos los demás que le saqué del tema. En absoluto. No, voy a aprovechar que dijiste esto y voy a hacer lo siguiente, yo, como periodista y como creadores de contenido nosotros podemos hablar de lo que queramos, a mí me da un poco de risa cuando la gente me pone en el canal, pero ¿por qué hablas de España, temas de España eso es como decir que un periodista solo puede hablar de noticias de su país, es absurdo, es tan absurdo, es decir, nosotros podemos analizar noticias de cualquier país y de cualquier lugar porque somos al final ciudadanos del mundo, ¿no? Eso es como decir ahora, imagínate que yo trabajé en la sección de internacionales y yo cubrí en diferentes ocasiones las elecciones en los Estados Unidos, es como si alguien me dijera, pero tú no eres norteamericana, ¿cómo puedes cubrir esa elección? Es ridículo, es ridículo. Pero bueno, lo que intento decir con todo esto y el tema de Jaime del Burgos, no había pensado que probablemente haya sido algún arreglo con Leticia o algún arreglo con Casa Real. Sí, por supuesto, creo que el no sacar su libro le va a quitar un poco de peso, ¿no? Porque la gente ha sentido como que se ha estado echando para atrás, ¿no? No sé qué tan positivo sea para la imagen de Jaime del Burgos, pero obviamente si aquí hay dinero de por medio, pues nunca lo sabremos. Yo lo que, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿será verdad que Leticia y Sánchez tienen un arreglo político? ¿Se han prometido algo mutuamente y por eso la reina manda todos estos mensajes, ahora menos por lo que estamos viendo en las imágenes, pero ¿será que son amantes? Porque hay gente que me lo pone muchas veces en el canal es que son amantes. A mí la sensación es que no es que sean amantes, sino que ellos, Leticia es una mujer inteligente, Leticia es una mujer lista, o sea, una mujer que ha llegado donde ella ha llegado no puede ser tonta. Entonces, ¿ustedes creen que ella pudo haberle prometido algo a Sánchez y a cambio de eso obtener otra cosa? Porque sabemos que la reina tiene un patrimonio oculto, tiene dinero en el extranjero. ¿Será que esto fue un pacto para que no lo investiguen? Uf, no lo sé, Laura, es que este tema sí es verdad que tengo poquita, poquita información y te digo, lo que veo y lo poco que he tocado veo es especulaciones. De un lado dicen una cosa a uno, de otro lado dicen otras cosas a otro y no soy capaz de desgranar qué realmente es lo que ha pasado o está pasando de lo que puede ser paja o incluso puede ser desinformación. Pero no sé si quizás Roberto tenga algo más de información al respecto y pueda aportar algo más. Ojo, se lo voy a decir a lo que ha sido Jaime del Burgo el que ha dicho que esto es político en sus tuits. ¿Qué lo ha dicho? Sí, que dentro de lo político puede haber intereses personales. Es decir, que nunca se investigue de dónde tengo yo ese dinero. Bueno, a ver, que es evidente que en la eventualidad de realizar esas reformas por las que la justicia vaya a depender de Pedro Sánchez, el gobierno, ¿hasta qué punto es una garantía para la reina esa eventualidad? No lo sé, sabiendo que un día puede estar Pedro Sánchez y otro día puede no estarlo. Y que Pedro Sánchez tiene unos aliados, unos socios de gobierno que son declaradamente antimonárquicos. Creo que todos, todos, menos el PSOE, quieren terminar con la monarquía. Bildu, este, ¿cómo se llama? Esquerra Republicana, Juspercat, Podemos, sumar, todos los socios de gobierno son antimonárquicos. como el pacto sea al revés, es decir, oye, como tienes estos socios, al menos no nos hagas daño. No sé. Sí, yo creo que afecta, evidentemente, todo lo que está pasando afecta al crédito de la Casa Real. Cada vez más gente se plantea, bueno, ¿y por qué tengo un monarca entonces si tengo un presidente y si pago tantos impuestos? Y ya muchos empiezan a pensar que quizás es el momento para cambiar. Otros, a férrimos defensores, se sienten desconsolados porque consideran que igual una respuesta real, ahí lo dejo, debería de ser muy interesante o debería de venir muy a cuento en estos cambios tan importantes que a veces se pretenden hacer de la Constitución, más porque rey en su título 2 de la Constitución Española jura defender la Constitución. Entonces, cualquier mínimo ataque o troceo o desmenuceo o toque que se le quiera hacer a la Constitución Española, pues debería de rey y decir, a ver, dentro de mis funciones, ay, mira que está esta y esta es defender la Constitución. Bueno, no voy a meterme en política porque soy una monarquía parlamentaria, evidentemente, reino pero no gobierno, ¿vale? Pero si considero que ese gobierno da pasos más allá y se mete en la Constitución y yo he jurado defender la Constitución, mínimo, mínimo, saco un comunicado real diciendo, fíjate, no tiene que pelearse con nadie, que desde la Casa Real el monarca garantiza a su pueblo español que siempre cumplirá con los deberes que se le han instruido que son los de defender la Constitución. No dice nada y lo dice todo. Pienso yo, básicamente, pienso yo. Has puesto el dedo en la llaga porque cuando yo tuve a Daniel Lacalle le hice la misma pregunta. Le dije, a ver, ¿realmente podría el rey dar un golpe sobre la mesa y finalmente demostrar que sirve para algo? O sea, que realmente la monarquía es necesaria. Y bueno, él opinaba que le parecía que no, que al final pues él la iba a tener que firmar. Entonces les voy a lanzar la pregunta a ustedes dos. A ver, Roberto y Álvaro, ¿ustedes creen realmente que el rey podría dar un golpe en la mesa y no firmar la amnistía? ¿Puede realmente? No lo va a hacer, evidentemente no lo va a hacer y su firma simplemente es formalismo, es un mero formalismo. Entonces, eso sí que no lo va a hacer porque no tiene ninguna lógica, ningún fin y generaría una situación de caos legal que yo creo que evidentemente salvo que esté enajenado, no va a hacerlo. O sea, firma todo y ya está. ¿Y tú qué opinas, Roberto? Yo soy más posibilista porque creo que todas las personas tienen un precio, ¿no? Y creo que poder puede, poder puede, en términos de poder. Oye, me niego a firmarlo, poder puede. Ahora, la consecuencia a la que se enfrentaría y a la que enfrentaría a los españoles serían, imagina lo que ha pasado con la carta de Pedro Sánchez, pues serían la carta de Pedro Sánchez a la máxima exponencia, ¿no? Es decir, realmente sería, entraríamos en un en un vacío constitucional, en una anomalía democrática y yo creo que solo lo haría ante la eventualidad de que las consecuencias fueran declaradamente peores en el momento de firmarlo. Y creo que dentro, como dentro del ser humano siempre se alberga la esperanza de que a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, yo no seré, al final, lo más probable que firme. Pero poder, poder puede negarse. Ahora, las consecuencias serían un caos total, efectivamente, y dentro del caos ganancia de pescadores. ¿Quién es el mejor político, el que mejor se sabe mover en el caos y que lo sabe aprovechar? Pedro Sánchez, un político muy hábil, eso se lo tengo que dar, o sea, él es muy inteligente como político, él ha sabido pactar, un día dice, nunca pactaré con los independentistas y lo hace, porque por poder es capaz de hacer todo, pero es un hombre inteligente, o sea, desafortunadamente creo que utiliza su inteligencia no para el bien, pero sí es inteligente. No quiero terminar el programa sin lanzarles esta última pregunta. ¿Realmente es necesaria la monarquía actualmente en España? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Robert y Álvaro. ¿Quién empieza? Yo habiendo nacido en una república, te puedo decir, porque yo soy italiano de nacimiento, he vivido media vida en Italia, te puedo decir que si es por cuestiones presupuestarias, Italia tiene su presidente que igual, no pinta ni corta, básicamente, y luego tiene el presidente del gobierno que tiene más o menos las mismas funciones del presidente del gobierno español. Es decir, al final, una figura de representación del Estado que sea superpartes, que esté por encima de las partes, es beneficiosa y hay que atribuirsele un presupuesto necesariamente. Por lo tanto, si por una cuestión de ahorro de dinero, España se ahorraría muy poquito dinero, por un lado, y segundo, perdería una figura institucional que dentro de las relaciones internacionales tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque es un mandatario que garantiza que independientemente de que haya un gobierno u otro, de que gobierne uno u otro, él va a estar siempre y por tanto, es garante de una estabilidad de los acuerdos internacionales a los que se puede llegar. Y más aún, si esa persona ha sido preparada desde pequeña en todas las artes, por así decirlo, y ha desarrollado todas las habilidades necesarias para moverse en esos círculos. Y desde pequeña ha conocido la diplomacia, ha conocido otras familias reales, ha estrechado relaciones duraderas con otros mandatarios de otros países es que un presidente que llegue elegido por un mandato de cuatro años, por ejemplo, no tendría tiempo de desarrollar, no tendría tiempo para prepararse y que utilizaría de manera partidista salvo fuese el presidente de una gran nación hegemónica en el mundo como es el presidente de Estados Unidos. Entonces, con esta respuesta, con este argumento yo espero haber dado a entender que desde mi punto de vista la monarquía es necesaria y que además dota a un país como es España de unas ventajas competitivas en el plano internacional mucho mayores de la que puede tener, pues, por ejemplo, un presidente de Italia o un presidente de Francia. Ok. Álvaro, ¿qué piensas tú? Pues mira, básicamente estoy alineado con Roberto. A pesar de que mucho que el mundo va avanzando, el mundo de la tecnología avanzando, de las comunicaciones, a día de hoy tener un monarca donde existen todavía en un mundo donde existen monarquías como en Cuba y Emiratos Árabes, Japón, incluso Japón tiene su último emperador, Oman, Arabia Saudí, Marruecos, todo eso nos da un papel internacional por el cual, pues sí, hoy tenemos un gobierno más afín a la izquierda, mañana tenemos un gobierno más afín a la derecha, pero el trato entre monarcas siempre va a quedar. Entonces, eso yo creo que es importante. Entiendo que deben de existir unas correcciones, no se debe de tener una monarquía a la antigua usanza, debemos de tener una monarquía actualizada y alineada con lo que piden los españoles que son sus súbditos, que es el demostrar un poquito más, enseñar un poquito más la labor que hacen y por qué es necesaria esa monarquía. Pero mientras vivamos en un mundo donde existen diferentes monarquías, pues va a ser, es verdad que va a ser una ventaja competitiva porque pueden interceder en ciertas situaciones donde otros países el monarca, como por ejemplo Tailandia, que es el señor encargado de indultar, pues tienen mayor relevancia. Y mientras esto sea así, pues creo que hay que tener un rey en el tablero. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de cómo se desarrolla la política española para ver si podemos tener cada cierto tiempo estos encuentros. Es muy interesante tenerlos, chicos. Ha sido genial. Un placer, un placer, Laura y también, Álvaro, otra vez. El placer ha sido mío, de verdad, sin duda, por invitarme. Es muy importante que las personas que hayan visto este vídeo entiendan que es meramente mi opinión. Mi opinión no se basa ni en derecha ni en izquierda, se basa en mis creencias que para ciertos temas tiran más para un lado, para ciertos temas tiran más para otro y en ningún momento busco ofender a nadie ni posicionar a nadie, que eso es lo que al fin y al cabo busca el gobierno. Busco simplemente despertar un pensamiento crítico, que eso es muy importante, y no un pensamiento fanático, que eso sí es verdad que es lo problemático. Así que por lo menos a los que igual se han sentido ofendidos, por lo menos espero que se lo hayan pasado bien, les haya gustado y por lo menos, oye, pues pasan el domingo de una manera más amena. Yo sí me declaro de derecha, lo voy a decir. Me gusta más, me gusta más, pero bueno. Y admira al presidente Milley, por cierto. Deberíamos planar un programa sobre lo que está pasando también con Milley. Álvaro, vi tu vídeo y te felicito. La verdad es que tiene muchas visualizaciones ese vídeo, así que a lo mejor nos animamos y lo conversamos en un próximo programa. Y me acababa de despertar, fíjate, estoy sin peinar, me acababa de despertar y iba por 70.000 o cosas así el vídeo, 72.000, 24 horas. O sea, muy agradecido, sinceramente y humildemente muy agradecido. Sí, sí, muy bueno. Igual, Roberto, has estado sacando excelentes vídeos sobre distintos temas y bueno, podríamos incluso tener una tertulia con el caso de Daniel Sancho que también ha generado muchísimo interés. Yo me sorprendo, o sea, saco un vídeo de eso y en 24 horas 30.000 vistas, 40.000, 50.000, hay una colaboración que va casi por las 100.000. O sea, qué enorme interés ha generado eso, que incluso me sorprende, ¿no? O sea, por qué temas más importantes, voy a decirlo de esa manera, como este, por ejemplo, políticos, son cosas importantes, pero la gente se inclina más por esta telenovela y este culebrón donde hay de todo, sexo, drogas, dinero, o sea, increíble. Es un trending topic en YouTube, pero bueno. Sí, bueno, lo podemos tratar, eventualmente, ambos temas son interesantes y yo creo que siempre el ser humano donde hay una disonancia cognitiva, es decir, donde no hay una explicación clara y evidente, se atasca, se atasca y se ofusca, se obsesiona y quiere saber más, ¿no? Y en el fondo, lo que ha pasado con el caso de Daniel Sancho, lo que pasa con el comportamiento, el mismo comportamiento de Daniel Sancho, el mismo comportamiento de Pedro Sánchez, ¿no? El mismo comportamiento de cualquier persona que rompe nuestras estructuras y nos dice, pero, nos lleva a pensar, pero, ¿cómo puede hacer esto si ha dicho esto? Esto ya nos genera un quiebro que nos obliga a detener más la atención y ahí nos perdemos. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, chicos, les mando un abrazo hasta España y bueno, espero que vengan pronto. Chao. Hasta luego. Chao.